15 meses después tuvimos que quitar 60 mil millones de dólares a los ahorros previsionales. La coalición se despeñó el 15 y 16 de mayo en las elecciones, es decir, tuvo que pasar muchas cosas para que llegara a eso. Entonces, plantearlo como si fuera ahora recién y que lo entendimos es bien tarde. No, pero primero en eso, Maga, yo creo que hay un problema en tu cálculo. Porque cuando sale el ex ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, diciendo que las ayudas que Chile ha entregado son comparables con las de Estados Unidos, no significa que es solamente lo que se aprobó el día de ayer. O sea, decir que en Chile no se han entregado ayudas a las familias más vulnerables y también a la clase media es faltar la verdad. Pero gran parte de esa ayuda ha venido del bolsillo de los ahorros previsionales. No, 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 eso no es verdad. Gigantesco. Eso no es verdad. Es poca parte de lo que se ha llegado a ayudas directas. No es así. Pero, Maga, no, no es así. Uno puede decir que es insuficiente. Uno puede decir que no estábamos preparados. Pero, ¿por qué entonces dentro de su propia coalición, hoy día la diputada Núñez venía diciendo, llegamos tarde? No era suficiente, no supimos decirlo. El presidente lo dice en el propio discurso. Y la razón entonces es que, perdón, el IFE partió en mayo del año pasado, el primero. Sí, con 65 mil pesos. Entonces, ¿qué hayan tardado 15 veces en llegar a eso? No, no son 15, son 13. Pero más allá de eso, déjame insistir. Porque de las cosas que hemos ido haciendo es ampliando la cobertura, simplificando la postulación y entendiendo una cosa que también es súper fundamental. Todos los chilenos, o bueno, buena parte de los chilenos nos felicitábamos nosotros mismos porque habíamos bajado la pobreza desde un 45% en los 90 hasta un 8% preestallido social y prepandemia. Pero eso significaba, por definición, que habían inmensas capas de clases medias que estaban en torno a la vulnerabilidad con pánico y temor de volver a la pobreza. Y los instrumentos que nosotros hicimos, que fueron adecuados para reducir la desigualdad y para reducir la pobreza, ficha de protección social, ahora registro social de hogares, te permitía capturar al 40, 50% de la población. Pero no habían buenos instrumentos para las familias de clase media. A tal punto que recién ahora tenemos a 15 millones de inscritos en el registro social de hogares.